El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se sumó al apoyo para que su homólogo estadounidense, Donald Trump, reciba el Premio Nobel de la Paz al destacar su liderazgo en ayudar a establecer la paz en la península coreana, indicó un funcionario de Seúl. El funcionario de la oficina presidencial surcoreana, Cheong Wanda-e, señaló que ya no es probable que Moon pueda nominar a Trump para el premio anual, dado que la fecha límite para las nominaciones ya pasó. Previamente, Trump reveló que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, le había enviado una copia de su carta de cinco páginas para el Comité de los Premios Nobel, en la que nomina a Trump para el premio. Abe nominó a Trump al Premio Nobel de la Paz a solicitud del gobierno estadounidense, reveló el diario de Asai Shibun dos días después de que el mandatario estadounidense anunció dicha nominación. El presidente estadounidense tiene previsto mantener su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, a finales de este mes. Ambos líderes se reunieron en junio de 2018 en Singapur, Notimex.